Impactantes las palabras de Iván Espinosa de los Monteros. El portavoz de Vox hacía gala de su inteligencia y conocimientos sobre la actualidad, para buscarle la ruina a Pedro Sánchez. Le cazaban en los pasillos del Congreso y comenzaban las cuestiones. ¿Por qué se está iniciando en el Congreso de los Diputados una comisión para investigar el caso mediador, del PSOE de Tito Berni? Y sobre eso le preguntaban a Espinosa. Pero este, en su lugar, acababa soltando todo esto sobre el resto de asuntos perjudiciales en extremo para el gobierno socialcomunista. Un conjunto de fascas que sonaban a, la partida ha terminado, celón. Y en eso está el PSOE. Brutal. Bueno, pues me imagino que el PSOE de Podemos y sus socios lo bloquearán. Me imagino. Y le preguntarle, por favor, también por la realidad y qué le parece que se vaya a trocar la asesoría por ahí. Pues creo que es una muy mala noticia, producto de unas políticas muy equivocadas que ha llevado a cabo este gobierno en los últimos años. Ha convertido a España en un infierno fiscal y administrativo para las empresas grandes, medianas y pequeñas. Y lo que mucho me temo es que si no cambiamos esta deriva, si no hacemos España un país un poco más atractivo para aquellos que arriesgan, que emprenden, que crean empleo, esto va a dejar de ser noticia. Y una vez que veamos que una gran empresa es capaz de hacerlo, pues lamentablemente, como digo, si no le ponemos cuotos y no ponemos remedio, otras empresas lo harán, de tamaño mediano y quizá incluso las de tamaño mediano. Lo que tenemos que hacer, entre todos, es poner las medidas para que España sea un país atractivo para la inversión, atractivo para los que arriesgan su capital, atractivo para los que generan empleo, atractivo para los que generan riqueza y luego ya con esa riqueza de los impuestos correspondientes que se distribuye de manera más enterida posible. Gracias. Gracias. Gracias.